¿Entonces aquí será la fiesta? Pues eso dice la invitación. Un momento, ¿dónde está Malina allí y los demás? Dijeron que se les olvidó hacer su tarea de matemáticas y se fueron, y Alfredo dijo que tal vez llegue antes de que termine la fiesta. Es hora de divertirse en la fiesta. Espérate chamaco, esta fiesta es exclusivamente para mi familia. Claro que no, solo lee la parte trasera de la invitación. Pues ya qué. Qué piscina más interesante. Si me necesitan estaré en la piscina. Qué aburrido es este lugar. Pero si es Gary. Hazme un favor cumple, por favor cuida de Raimundo, mientras yo me voy a pasear por este lugar. Claro, al fin te cuenta no traje mis juguetes artísticos. Qué onda Gary, cuánto tiempo sin vernos. ¿Acaso tú eres el pingüino azul que me encontré en esa fiesta medieval del 2013? Sí, así es. Qué mal que esa fiesta no le agradó a algunos pingüinos por no tener pufles, también porque su temática era diferente y que la mayoría del contenido era para socios. Vamos Gary, sé un poco optimista, por lo menos descubrimos la existencia de otro familiar tuyo, y el minijuego para crear las pociones fue muy bueno. Lo siento, es que estoy haciendo unas pequeñas mejoras al Super DJ. Yay. También esta fiesta tiene que ser muy entretenida para animar a estos pingüinos, ya que algunas de las últimas fiestas les han resultado algo decepcionantes. Sí, tienes razón. Cambiando de tema, por favor, ¿puedes cuidar mi emulator 3000? ¿Puedes reproducir cualquier juego de cualquier consola? Si quieres puedes usarlo. Sí, no hay problema. Veamos si puedo comprar otros juegos en forma digital con esta cosa. Pero si es un barril con dulces, se ve delicioso. Ni te atrevas, me han contado que pasan cosas raras y tú comes cosas con azúcar. Así que ni te atrevas a acercarte a ese barril. Rayos. Esto es hermoso. ¿En serio? Listo. Solo falta que Cadence venga a probar esta cosa. Malas noticias, que Cadence no podrá asistir hoy porque sigue lamentándose por hacer una de las peores fiestas de Club Penguin, además dice que está planeando otro evento musical. Pero creo que tengo un mal presentimiento. Rayos, ¿ahora qué hacemos? Además le advertí que ese pedazo de fiesta sería una catástrofe. ¿Por qué no cons? Ya sé. Solo necesito un viejo póster del 2012. Bienvenidos a este pequeño evento para todos los veteranos de esta isla. ¿Por qué te ves más rara y plana? Es que no pude arreglarme hoy. ¿Y por qué están a tu lado las invitadas del Festival de Música del 2002? Es una ilusión óptica que causa su nostalgia hacia el pasado de esta isla. Y por nada más preguntas, o les digo a mis guardaespaldas que los maté a todos ustedes por sismosos. Así me gusta ver a mis fans. Ahora que ya calme a estos plumisferos, por fin podré empezar esta fiesta. Rayos, no sabía que se me olvidó el confeti. Que va, utilizaré estos dulces. Prepárense para comenzar a festejar. ¿Por qué nadie se da cuenta que es aigari con un póster de disfraz? Por fin, algo bueno me pasa este día. Quiero matar. Ay no, me mataron si lo descubren así. Raymundo, ¿dónde estás? Solo quiero que te comportes como un popul normal, y dejes de comportarte de esa manera. Disculpe, ¿está buscando algo? Sí, necesito encontrar a un popul llamado Raymundo. Qué raro, un popul que tiene como mascota otro popul. No, es que ese popul comió un caramelo y se loco. Ya había visto un caso similar. Comen cosas con azúcar, luego no pueden volver a controlarse, y al final acaban en el manicomio. Pero él ya había comido azúcar antes, y luego se tranquilizaba. Su dueño lo atrapaba, y no lo soltaba hasta que se tranquilizaba, ¿verdad? Eso creo. Aún no es tarde, solo tenemos que procurar que no coma otro dulce y... Aún no es tan tarde, solo tenemos hasta las 6.30 antes que se quede así para siempre. Solo tenemos que encontrar unos ingredientes y preparar el antídoto. Pero no puedo salir de aquí, príncita de seguro me mataría. Disculpe, ¿alguien sabe dónde está la mesa de bocadillos? Eres el poesón de Marilani, ¿verdad? Sí, por... ¿Puedes hacerme un favor? Pero a mí no me gustan las faldas. Pero tenía una de tu talla. Disculpe, ¿quieren que les cuente una historia? Es sobre la historia de Inchis Yad. Obvio que sí, me encanta que crea tu pasta. ¿Princitas ya no es un problema, pero solo falta encargarnos del dueño? ¿Quieres una copia de Paper Mario para el GameCube, verdad? Disculpe, ¿le gustaría tener temporalmente el juego de Paper Mario La Fuerza Milenaria? Obvio que sí, muchos en internet dicen que es el mejor juego de la saga. Solo falta que alguien procure vigilar a Raibund en mi ausencia. Te daré esta bolsa de monedas por cuidar a un Bob Blue multicolor muy alocado. No te preocupes, he tratado con todas las especies post-listicas, eso no será un desafío. Pobre sujeto, le deseo toda la suerte al mundo. Pero en este momento hay que preocuparnos de buscar los ingredientes. Ya tenemos todos los ingredientes, ¿verdad? No lo creo, solo nos falta nieve. Eso es fácil, solo tenemos que agarrar una porción del piso. Pero tiene que ser recién hecha de forma natural. Además no quiero la nieve que se utilizó en la peor navidad que tuvo Zepe. Pero eso es imposible, tenemos que esperar hasta el próximo diciembre para conseguirlo. Esto es un milagro, es nieve recién fabricada naturalmente. Y su textura es muy suave, también se me hace familiar, siento que fue creado por un conocido. Ahora solo nos falta un lugar especial en donde preparar el antídoto. Y si le preguntamos a ellos, de seguro saben en donde se ubica ese lugar. Disculpen, ¿alguien de ustedes sabe en donde hay un laboratorio de química esterilizado? No tenemos ni la menor idea, estamos haciendo algo importante. Si quieren pueden usar el laboratorio de Viglu, la llave tiene mi dirección. Y cuando terminen en utilizarlo no se les olvide limpiarlo. Muchas gracias. Y les aconsejo que dejen de hacer lo que están haciendo, no tengo un buen presentimiento sobre ustedes. Ese poful parlanchi es una idiota, tenemos derecho de hacerlo. Solo me falta inyectarle la poción a este pofulito silvestre. Perfecto, solo tenemos que ir con Raimund y obligarle a comer sus pofulitos. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! No puede ser, se me olvidó que tengo que ir a recortarme para una misión de prueba de la EPP. No entiendo por qué nos ponen esto, antes no lo hacía. Creo que es porque Herbert no ha atacado, y para rellenar el tiempo nos ponen estas cosas. Lo siento, cumple, te quedas sola, yo tengo que ir a perder mi tiempo obligatoriamente. Justo cuando las cosas empiezan a mejorar, todo se va al diablo en unos instantes. Suerte que aún son las 6 en punto, solo me queda media hora. Me rindo, ese poful es un insulto a las leyes de la naturaleza. No entiendo cómo su dueño lo soporta. Disculpa, ¿dónde está ese poful? Creo que está en el lático, escuché que en ese lugar hay dulces. Este es un peor aún más. Raimundo, ¿dónde estás? Tengo una bolsa de pofulitos con dulces, sal de tu condite, lo muerdo. Ja 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 ja. Deja de hacer eso, te vas a lastimar. Me vale un pofulito. Es como estar en el paraíso. Ven y come esto. No me obligaras a comer esa cosa, prefiero mis amados y deliciosos dulces. Si esto no termina bien, lo soberé a todos. Je 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 je. Deja de hacer esto, en serio, no es normal en ti. Escuché que en este momento el Super DJ lanzará una enorme cantidad de dulces que están hechos de 100% de azúcar pura, y todos serán míos. Casi ya es tarde, solo tengo que darle eso a un tío. Solo tengo que pegarle uno en la boca y todo esto ya habrá terminado. No importa si fallo, tengo muchos. Esto es difícil. No sé qué estás haciendo, pero ya es el momento. No fallaré mi misión. Y para concluir este doble evento, se lanzarán un millón de dulces azucarados. Me vale un poful si les salen caries, solo quiero que se diviertan. Es tarde, ahora Raymundo se convertirá en un psicópata azucarado. Parece que estás en problemas, ¿te ayudó? Ya nadie puede ayudarme en este momento, solo si esos dulces se convirtieran en un antídoto contra la locura. No sé hacer eso, solo tengo un tercer cañón que está fuera de servicio. ¿Y por qué lo está? Porque si metes algo allí se mezclará con otra cosa que este dentro. Y creo que tiene dulces dentro. ¿Puedes meter este poful en ese cañón y dispararlo a ese poful multicolor? Claro, solo tengo que desenchufar los dos otros cañones. Prepárense para recibir los dulces. ¡Jeje! ¡Como amo mi vi! Espero que haya funcionado. Y suerte que fue justo a tiempo. Un momento. ¿Quién fue el idiota que saboteó esto? Rayos, tengo que irme antes de que Gary me destruya. Raymundo, ¿estás bien? Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que al verla... ¡Oh! ¡Un pofulito! Justo cuando está por acabar, se duerme la desgraciada. Por favor, responde. Si no lo hacen, me matarán. ¿Qué le pasa al otro poful? Es una larga historia, pero le di un antídoto para que se calmara, pero se fusionó con unos dulces. No te preocupes por él, solo está durmiendo y parece que está normal. No soy experto en esto, pero creo que dormirá por un largo tiempo. Gracias a Rocket Snail que no ha muerto. Es hora de irnos y por desgracia ese poful rosado no me terminó de contar completamente el creepypasta. ¿Y por qué Raymundo está dormido? Es que se cansó de tanto festejar en esta fiesta. Por suerte no estuvieron haciendo algo peligroso, y que nadie salió lastimado. ¿Creíste que podías arruinar el final de esta fiesta? Pues ahora sufrirás una descarga eléctrica. ¿Qué diablos le pasa a usted? Yo solo estoy recogiendo mi mochila, creo que debe ir con un psiquiatra. Ya, perdón, creí que usted fue el que arruinó el final de esta fiesta. La próxima vez lo demandaré con recursos pingüinos. Vamos al fuerte nevado, quiero disfrutar el resto de la noche. Ahorita te alcanzo, solo déjame hacer una cosa. Disculpa joven, ya es hora de irnos. Justo en el momento cuando termino el capítulo 4 ya nos vamos. No importa, espero que saquen un remake de ese juego para otra consola en el futuro. Por lo menos esta locura del azúcar ya terminó. Ya no quiero que haya más catástrofes. Ahora solo falta que me relaje en este paseo por los lugares de la isla. Se cancela el paseo, tenemos que escapar de un monstruo de nieve. A veces pienso que mi vida sería mejor siendo un pingüino.